España ha contribuido de manera decisiva a forjar la historia de la moda contemporánea con nombres como Fortuny, Cristóbal Valenciaga, Pertegaz o Paco Rabán. Todos ellos referente e inspiración de creadores actuales por sus diseños con personalidad propia, originalidad, artesanía y calidad. La moda de autor española nace del acervo artesano y del patrimonio cultural de nuestro país, íntimamente ligada a una industria de altos oficios reconocidos mundialmente. Es fuente de recuperación e innovación de los oficios artesanos más cualificados, que ha logrado así mantener su alta especialización en tiempos de moda rápida y es esta unión la que ha conseguido conservar un tejido artesanal único en Europa, donde prácticamente se han extinguido. No está vinculada a una temporada concreta, ya que en su ADN está la creación de prendas que perduren en el tiempo y en los armarios, incluso durante varias generaciones. Apuesta por producciones cortas y realizadas en proximidad, por la calidad y la consiguiente durabilidad de los materiales empleados, contribuyendo así de manera decidida a la estrategia de sostenibilidad y de negocio del futuro. Es generadora de puestos de trabajo cualificados que respetan un estilo de vida europeo. Por todos estos motivos, la moda de autor española se puede considerar un referente del slow fashion internacional y está legitimada para liderar una moda más ética, bella y responsable para el siglo XXI.